Cuando quieres sanar y perder peso necesitas unos buenos niveles de energía. Nunca se nos habla de los niveles de energía para conseguir estos objetivos, pero sin duda es vital, porque si vas por la vida sin energía todo se vuelve mucho más complicado. Necesitas altos niveles de energía también para conseguir la sanación, la pérdida de peso, tener una buena calidad de vida, ser feliz... Todo lo que quieras en la vida depende también de tus niveles de energía. Veamos ciertos hábitos muy habituales hoy en día. El 80-90% de la población los practica. Que están dejando a la población sin energía. Deberías de evitarlos para llenarte de energía y que todo sea mucho más fácil. Vamos a verlos. Primer hábito, el sedentarismo. Si practicas la vida sedentaria, algo muy habitual hoy en día, podemos ver en las noticias que el 60-60% de la población no hace ejercicio, te estás quedando sin energía. Cuando no te mueves realmente no estás ahorrando energía, que es lo que pueden pesar muchas personas. Además, cuando no te mueves, lo que está ocurriendo es que bajan tus niveles de energía. Necesitas el movimiento y el ejercicio para que aumenten. Cuando haces ejercicio, no se vacían tus niveles de energía. Lo que ocurre es que aumentan y te quedas repleto y lleno de energía. Así que debes de hacer ejercicio. ¿Cuántos días a la semana te recomiendo hacer ejercicio? Pues te recomiendo hacer ejercicio todos los días de la semana. Días laborables, días festivos, todos los días. Te recomiendo principalmente que lo hagas al empezar el día, porque eso te aumenta las endorfinas, la serotonina y son muchos beneficios para el resto del día. Lo vas a notar de manera muy positiva para el resto del día. Pero ejercicio todos los días. Puedes combinar el caminar, el correr, el entrenamiento de fuerza, el yoga, el pilates, el baile... Diferentes tipos de ejercicio es lo más adecuado. Yo personalmente, por ejemplo, corro todos los días, unos 40 minutos, y también hago yoga y también hago entrenamiento de fuerza y eso me deja pleno de energía. Así que deja de lado el sedentarismo, porque la vida sedentaria es una vida mal vivida y tú no quieres vivir mal la vida. Así que aumenta tu energía dejando de lado el sedentarismo. Segundo, comer productos procesados. Los productos procesados pueden ser muy baratos, pueden estar muy ricos porque están llenos de ingredientes que son muy adictivos. Pero realmente te dejan sin energía. Cuando los introduces en tu cuerpo y pasan por tu sistema digestivo, tu sistema digestivo se está preguntando ¿Qué basura nos está enviando esta persona, por favor? Y realmente te dejan sin energía. Si comes cosas sin nutrientes, que no son naturales, que no son frescas, no llevan enzimas, no llevan vitaminas, no llevan minerales, no llevan antioxidantes, es lo que llevan esa auténtica porquería que te está agotando y dejando sin energía. Recuerda lo que siempre te digo, no comas cosas que te gustan, que te apetecen, come cosas nutritivas. Llena tu cuerpo de nutrición, de nutrientes, para llenarte de energía. En tercer lugar, la vida mental. Una de las grandes adicciones que hay en este momento, probablemente la número uno por encima del azúcar, es vivir de manera mental. Nos pasamos todo el día envueltos en pensamientos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pensando en lo que haremos más tarde, en lo que haremos el fin de semana, en lo que hicimos el año pasado, pensando mil cosas realmente estúpidas. Realmente hay que pensar mucho menos y estar más en el presente. Recuerda esa frase que me gusta mucho que dice, donde pones la atención, pones la energía. Si realmente estás todo el día pensando en cosas, tu atención se va a esos pensamientos. Y cuando haces eso, estás agotando mucha energía. Cuando llega la tarde, estás realmente agotado de tanto que has pensado. Así que hay que pensar muchísimo menos, no estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, no estar en el matrix mental. Te recomiendo principalmente la meditación. Es una herramienta muy potente que debes de hacer al empezar el día también. Te la recomiendo. Y entonces vas a aumentar la capacidad de no estar envuelto en pensamientos. Va a aumentar tu fortaleza y te vas a ver mucho más capacitado para dejar pasar los pensamientos sin entrar en ellos, sin balancearte sobre ellos. Vas a aumentar esa fortaleza y eso va a reducir la vida mental. Así que te recomiendo mucho la meditación y, por supuesto, el ejercicio. Y ser consciente de eso, que cuando pones la energía en los pensamientos, se agota tu energía. Así que, más meditación. Después tenemos el estrés y la tensión. Nuestro ritmo de vida actual es un ritmo de vida muy estresado porque trabajamos en cosas que no nos gustan, porque estamos siempre pensando en el futuro, pensando en el pasado. Estamos viviendo una vida muy desde el ego, poco desde el ser. Y eso realmente nos hace estar muy estresados y con mucha tensión. Eso también te está dejando sin energía. Así que tienes que hacer todo lo posible por reducir el estrés y por reducir la tensión. Para eso también te va a ayudar mucho la meditación y te va a ayudar mucho también el trabajo interior para estar menos en el ego. Muy importante. Estás todo el día enchufado. Todo el día estás con el portátil, con el móvil, con la televisión, con aparatos electrónicos. Esto realmente es muy agotador. Estar todo el día viendo las redes sociales, viendo el Instagram, viendo el Facebook, viendo las noticias en el televisor, por favor, desconecta. Apaga un rato los aparatos electrónicos. Estamos viendo de media de 4 a 5 horas aparatos electrónicos durante el día y esto realmente es agotador. Dedícate un tiempo para ti al día. Estate sin hacer nada, en silencio, en inquietud. Es ese estado realmente de silencio el que te llena de energía y deja un ratito los dispositivos electrónicos que tan adictos nos han vuelto y que realmente son un problema para nuestros niveles de energía. Cuanto menos horas de aparatos electrónicos, mucho mejor. Hacer, hacer, hacer. Te pasas el día haciendo cosas. Acabas una, empiezas otra. Se te ha educado desde pequeño que tienes que ser productivo, que tienes que hacer muchas cosas, pero realmente esto también es muy agotador y nos deja sin energía. Es mucho más recomendable organizar el día, hacer menos cosas, hacerlas mejor, pero tener también momentos de descanso, donde paras, te relajas, respiras un poco, das un paseo, te levantas. Estar todo el día en modo productivo, en modo 8 o 10 horas trabajando sin parar, esto realmente es muy agotador. Es mucho mejor hacer fracciones de tiempo donde trabajas una hora y media, dos horas, una hora, descansas, te levantas, estiras las piernas, das un paseo y vas combinando momentos productivos con momentos de descanso, donde desconectas y haces otras cosas. Entonces recomiendo más hacer menos cosas y hacerlas mejor, mejor colocado, con mayores niveles de energía y no estar todo el día haciendo cosas una detrás de la otra de una manera muy acelerada. Esto es algo que me ocurre a mí también, que he tenido que corregir. Yo soy una persona que me gusta mucho hacer, 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 pero también he comprobado que cuando tengo mis tiempos de descanso, cuando hago menos cosas, pero las hago mejor, todo funciona mucho mejor y mentalmente también te notas más productivo y con más energía. Así que hacer, 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 hacer todo el día realmente no es lo más adecuado. Después, contaminación, polución. También hoy en día los que vivimos en grandes ciudades pues estamos rodeados de bastante contaminación, de polución. Esto es algo que nos afecta mucho a nivel interior, a nivel genético, a nivel salud intestinal, a nivel hormonal. Por ello, también es importante en la medida de lo posible vivir en entornos con menos contaminación y menos polución. Algo positivo, por ejemplo, que está teniendo hoy en día el coronavirus pues es que nuestras ciudades están quedando mucho menos contaminadas. Por ahí tiene algo positivo. Así que esperemos que tomemos una mayor conciencia en el futuro cuando superemos esta crisis y podamos hacer un estilo de vida que sea menos contaminante, donde haya menos polución y eso realmente será muy positivo para nuestra salud. Porque hoy en día realmente estamos viviendo en un capitalismo muy destructivo que está haciendo que las ciudades estén súper contaminadas y realmente esto es un problema que nos agota a los niveles de energía. Así que espero realmente que de esta crisis aumentemos nuestra conciencia como sociedad y podamos vivir en unas ciudades, en un planeta mucho menos contaminado, con menos polución porque realmente eso va a ser mucho mejor para todos. Las bebidas gaseosas, el alcohol. En las últimas décadas se ha disparado el consumo de zumos poco naturales, bebidas gaseosas, alcohol. Es una de nuestras adiciones. Tenemos muchas adiciones hoy en día porque como estamos viviendo mal la vida, necesitamos ser adictos a muchas cosas. Al alcohol, al azúcar, a las drogas, a los medicamentos, a la televisión, al móvil. Gran parte de la sociedad es adicto a algo. Y una de las adiciones pues es esa, las bebidas y el alcohol. Esto también te está dejando sin energía. Es importante que te pases a bebidas saludables que realmente te llenan de energía. Aquí tendríamos, por ejemplo, el agua filtrada o las infusiones de calidad orgánicas. Eso te llena de energía. Pero estar todo el día bebiendo basura pues te agota y te deja sin energía. Y después tenemos la actividad frenética. Este ritmo de vida estresado, acelerado, donde estás todo el día de aquí para allá, pues es realmente una locura también que te deja sin energía. Así que como digo, es mejor tener una planificación o una organización e ir haciendo menos cosas pero de una manera más tranquila, más relajada, más presente en lo que estás haciendo en cada momento y menos colocado en una posición mental que realmente es muy estresante, muy agotadora y que realmente nos hace muy difícil la semana. Así que reduzcamos la actividad frenética, hagamos hábitos positivos que nos colocan mejor, que nos hacen estar más presentes, más auténticos, más entregados, que es lo que requerimos y de esa manera vamos a ir llenándonos poco a poco de energía. Así que muy importante la energía, no vivas sin energía, evita malos hábitos que están vaciando tus niveles de energía y eso va a facilitar mucho la sanación y la pérdida de peso. Así que me gustaría ahora que comentaras tú en la zona de comentarios si estás teniendo hoy en día algunos de estos hábitos, comparte tu experiencia en la zona de comentarios siempre es muy importante para la comunidad. Si te ha gustado ese tipo de vídeos te agradezco mucho que le hagas un me gusta en YouTube, que lo compartas, no olvides suscribirte, cuídate mucho, te veo el miércoles en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.